Hola que tal, en esta ocasión vamos a realizar una flor, para eso vamos a utilizar esta sandía que es un tamaño pues medio y pues la flor a partir del centro de la misma hacia la parte media, entonces durante el video ustedes van a estar viendo algunos cortes que realizamos, algunos cuidados que se deben de tener pues para que el proyecto se realice favorablemente, y nos vemos en el próximo video. Música 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 Bueno pues ya hemos terminado, la figura quedó de esta forma, es un girasol y como les comentaba al inicio pues iniciamos en la parte del centro de la sandía y de ahí nos fuimos hacia la parte media, No, normalmente se pueden hacer de dos a tres capas de flores o incluso se pueden cubrir toda la sandía de todas las flores hasta llegar a la base de la misma, en este caso pues como pueden observar quisimos solamente 3 capas de flores y en la parte a abajo donde termina, hicimos esta terminación sobre todo pues para que no se vea muy pleno no, entonces pues ojalá les haya gustado y pues bueno cuidense.